Hermano, el día que te cases, ¿cuál es el regalo mínimo que esperas por tu boda? Nada, que estén presentes nada más. ¡Por fin un huancayno humilde! ¡Por fin uno que no espera terreno! Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos en Huancayo. Vamos a llegar a Huancayor y obviamente queremos preguntar a toda la gente, porque a mí me interesa, ¿Cómo se enamora a un huancayno o a una huancayna? Vamos a ver qué nos dice la gente, acompáñenme. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jordan, mucho gusto. Hermanito, cuéntame, ¿cómo se enamora a un huancayno? Por la comida. Huancayo tiene la comida más rica de todo el país. A ti, si te quieren enamorar, ¿qué comida tienen que saber cocinarte así, pero delicioso? Mi chicharrón colorado. Ay, ay, ay. ¿Y cuando se casen, cuál es el regalo principal de que tiene que llegar? Un auto, un departamento. ¿Eso es lo que te espera? Claro, es lo mínimo que podemos esperar. De verdad, yo me voy a venir a casar a Huancayo, hermano. Por favor, bienvenido, tengo primas y hermanas. ¿En serio? Vamos a conversar sobre eso, Carlos. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes. Etzabel. Muñeca, cuéntame, ¿qué hay que hacer para enamorar una huancayna? Ser fiel, ser una persona atenta, ser una persona cariñosa. ¿Qué regalo te esperas cuando te cases? Una casa. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Mínimo, obvio. Si no, no. Si no, ya fue ya. Ay, la miércoles. No, de verdad, yo me voy a buscar una huancayna. Muchachos, ¿sí o no? Tengo hermanas, primas también. No, eso, yo siempre hablo de negocios. Vámonos también, por favor, de negocios, hablemos. Mi amor, ¿cómo te llamas? Evelyn. ¿Qué hay que hacer para enamorar una huancayna? Uf, está difícil, ¿eh? Para empezar, tienen que ser los más fieles. ¿Lo soy? No creo. No sé, pero tienen que ser los más fieles, tienen que ser atentos, cariñosos. Lo soy, lo soy. Conquistarnos de la manera más hermosa. Ay, 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 guapísima, bella, hermosa. Y darnos todo el amor. ¡Oh, más despacio, velocista! Mi hermano, ¿cómo te llamas? Jean Paul. Jean Paul, cuéntame, ¿cómo se enamora un huancayno? Más que nada, que sea bien atenta, yo creo. ¿Bien atenta? Sí, cariñosa, atenta, comprensiva. Un día es que sea fiel, ¿eh? Ay, que sea fiel. Mi amor, qué guapa estás el día de hoy, ¿eh? Con todo el respeto, porque está delante tu novio. Mi amor, cuéntame, ¿qué hay que hacer para enamorar una huancayna guapa y bella como tú y como todos? Ser fiel. Ay, qué fácil. Ser fiel, lo soy. Lo soy. ¿Por qué te ríes? No, no parece. ¿Cómo que no parezco? Me quema, me lastima. La decepción, la traición, amigo. Ahora mi amor, cuéntame, ¿qué esperas tú el día de tu boda cuando te cases? El regalo mínimo. Un terreno. ¿Habrá un huancayno que espere, no sé, un juego de vasos? Un juego de cucharas, ¿habrá algún huancayno que espere eso? No, acá se regala bien. Acá se regala bien. Money, 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 money. Hermanito, ¿cómo te llamas? William. ¿Como luna o no? También a veces. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? ¿Nada de noche? Hermano, tú sabes que William es un chipichay. ¿También? También. Ah, su madre de... No es el araco como los otros, pe. Hermano, cuéntame, ¿cómo se enamora a un huancayno? ¿Por dónde? ¿Cómo? Tengo que pensar a conocer eso. ¿Y tú cómo es ella? Soy un hombre de gustos simples. Hermano, el día que te cases, ¿cuál es el regalo mínimo que esperas por tu boda? Nada, que estén presentes, nada más. ¡Por fin un huancayno humilde! ¡Por fin uno que no espera terreno! Señoritas, ¿cuál es tu nombre, muñequita? Diana. Diana. ¿Tú, mi amor? Valeria. Mi amor, ¿cómo y qué hay que hacer para enamorar una huancayna? Está difícil. ¿Cómo que está difícil? Todo se puede en la vida. Nada, la humildad... La humildad. Soberbios, soberbios. La humildad, la humildad. Que sea sincero, ¿no? No, nada, la sinceridad. Sincero, 100%. No me baño. Fiel, fiel, 100%. Entonces, ¿paseo o no? Sí, ¿eh? Esta pequeña parte se llama felicidad. Uy, ay, ay, caramba. Me quedo acá, me quedo, ¿eh? Mi amor, tú, ¿qué hay que hacer para enamorar una huancayna? Primero no soy de huancayo. ¿De dónde eres tú? De Lima. Una salchipapa. Una salchipapa. Sí. Listo, ya, listo. De Gualdí más sabemos, salchipapita. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hermosas, guapas. ¿Cómo te llamas? Jimena. ¿Tú, mi amor? Liz. Mi amor, cuéntame tú. ¿Qué es lo que hay que hacer para enamorar una huancayna? Pues saber bailar. ¿Su rico Santiago? Claro, como tiene que ser. Yo rico Santiago. Por favor, que baile. Vamos, a ver, muéstrame los pasos principales. ¿Cuáles son? ¿Sabes qué? A ver, a ver. ¿Cómo te vayas, Santiago? ¿Cómo se baila en Santiago? A ver, quiero ver, quiero ver. Esa fue de búlpita. Ah, la verdad. Tili, nada más. Eso, Tili. Eso, Tili. Nada más. Nada más. Claro. Algo así. Baila, Tili. Sí, algo así, Pinky. Algo así. Ay, ay, ay. Y también tiene que cocinar. ¿Cocino? Baila, cocino, cocino. ¿Cuántos puntos ya tengo ya? Por el baile ya vas a 7, Pinky. Uy, ¿y más la cocina? Ya, ya es a 10. 10 de 10. ¿Me aceptas o no? Ya te quedas. Nos casamos, Pinky. Es su madre. Ya, muchachos, me quedo acá comprometido, ¿eh? ¿Puedo llevarme dos? Claro, mínimo. ¡Uno! Ya cuéntame tú, ¿qué hay que hacer para enamorar una huancaína? Ante todo, ser fiel. ¿Ser fiel? Lo soy. ¿Soy fiel o no, muchachos? Los que me conocen se callan. Saber cocinar. Ser detallista. Cocina. O detallista. Detallista, súper detallista. ¿Qué más? Ser cariñoso, atento. Saber bailar. Súper cariñoso. Ay, el amor. Saber bailar. No, ahí sí me fregaron. ¿Qué baile? El Santiago. Uy, no, como el tilín. Eso, tilín. Eso, tilín. ¿Ya? Minimo. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Estefany. Claro. Guapísima, ¿eh? Así somos las huancaínas. ¿Qué hay que hacer para enamorar una huancaína guapa como tú? Primero, que sepa bailar. Que no sea miedo. ¿Me estás describiendo a mí? El macho. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Para ver si gano más puntos. Claro, aparte que la adentro a todo. A mí no me gustan los chicos tímidos. No sé qué están. Ay, que no puedo. Ay, quizás no. Ay, por favor. A me agarro a perder. Ay, ay, ay. Obvio. Los señoritas. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Puede ser. Puede ser. No, no, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uno. También tienes que, en sí, en sí, hacerme creer que vales la pena. ¿Valgo la pena? No eres cualquiera del montón. Obviamente. No soy cualquiera. Ahora vamos a ver, vamos a ver, porque todos son del montón. ¿Todos? El del montón, el del montón, el del montón está cuidando las cosas. Chicos, ya saben que quieren seguir divirtiéndose con más preguntas random. Acá les dejo mis recomendaciones, chicos. Y ya saben, obviamente, vayan todos a suscribirse, activar la campanita. Y nada, que tengan un buen día. Un abrazo. Un abrazo.